En la tarde del lunes 22 de junio 1844, la viuda del sastre Isvan Dalman acudió en su coche quitrín tirado por dos caballos al cementerio de Arexberg en la isla Oysel, costa oeste del mar báltico, para visitar la tumba de su finado esposo. Justo cuando ataba las bridas a un poste frente a la cripta de la familia Buchshuyden, ocurrió algo extraño, los animales comenzaron a relichar, mostrando tal inquietud que, y temerosa de que las rompieran, decidió retirarlos del lugar. En vías subsiguientes, diversos visitantes que adaron sus caballos frente o cerca de la capilla Buchshuyden, mientras visitaban tumbas de sus deudos, encontraron a los equinos en un alarmante frenesí de inquietud. Todo podía indicar que la causa eran unos extraños zumbidos que emanaban de la cripta Buchshuyden. Como ya eran demasiadas las denuncias, autoridades del cementerio acudieron a esa distinguida familia para que permitiese una inspección en el mausoleo. Al principio se les negó, pero como las inexplicables manifestaciones proseguían, terminaron concediendo la autorización siempre que un representante de los Buchshuyden estuviera presente. El 2 de julio de 1844, cuando el grupo de investigación descendió a la cripta, no podía creer lo que allí contemplaron. Onda, la superestación, presenta nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. El panorama en el interior de la cripta Buchshuyden era tan macabro como desconcertante. Algo o alguien había arrancado de sus nichos a las pesadas urnas y éstas se encontraban apilonadas en el piso. Atónitos, los presentes solicitaron ayuda a fin de que esos ataúdes fueran de nuevo colocados en sus respectivos lugares. Luego, sacerdotes rociaron agua bendita en todo el lugar, tras lo cual la puerta de acceso fue cerrada herméticamente. Coincidencia o no, a partir de aquel día cesaron los ruidos y los caballos tampoco se encabritaban frente al mausoleo. Fue durante el tercer domingo de julio cuando de nuevo comenzaría la pesadilla. Once caballos atados por sus dueños frente a la capilla Buchshuyden, durante una misa en la capilla cercana, repentinamente comenzaron a relinchar. Se encabritaban de tal manera que varios de ellos, buscando romper sus bridas, hasta cayeron al piso. Pero lo más impresionante eran los ruidos, bajos y profundos, pero a la vez penetrantes, que parecían emanar del interior de la cripta. Ello facilitó que se viera de nuevo el mausoleo, y quienes se asomaron a la cripta, se encontraron con algo escalofriante. Una fuerza, evidentemente muy poderosa, no sólo había arrancado las urnas, previamente aseguradas con hierros y cadenas a sus nichos, sino que evidentemente las habían zarandeado, con tal violencia, que la madera de roble y el plomo que sellaba las aperturas, tenían evidentes maltratos y roturas. Aún así, se decidió reforzar tanto el acceso al mausoleo como a la cripta misma, con planchas de hierro, y para mayor seguridad, apostar allí sentinelas armados noche y día. Pero de todos modos, el extraño fenómeno se repitió de nuevo el 5 de agosto, el 17 del mismo mes, y el 4 de septiembre. Un experto sugirió que ese algo, con fuerza tan descomunal como para causar semejantes destrozos, a lo mejor tenía acceso a la cripta a través de túneles subterráneos. Se procedería entonces a una serie de excavaciones alrededor del mausoleo sin hallar conductos de ningún tipo. Por eso, y en vista de que aún después de todas las precauciones imaginables, tan aterradora como inexplicable fenomenología continuaba, se decidió algo impensable. Sacar de allí todos los catafalcos de la familia Buchhoeden y trasladarlos a otro cementerio en tierra firme y lejos de la isla de Oysel. Después que así se hizo, el fenómeno cesó, pero la aterradora incógnita de su causa y origen, nunca se llegó a conocer. Onda, la superestación, presentó nuestro insomnio.